Música Hoy en Conciencia Tecnológica tendremos como invitado a un médico margariteño que crea un dispositivo tipo balón que ayudará a las personas con insuficiencia cardíaca. La función de este dispositivo es controlar la cantidad de sangre que entra al corazón abriendo y cerrando de forma intermitente, de manera que el mismo pueda funcionar correctamente. Este dispositivo es innovador en diversas formas, desde su aplicación hasta su bajo costo. Con él se podrán evitar inclusive operaciones de alto riesgo. Pero dejemos que sea el Dr. Herrera quien nos explique. Música Yo nací en Polamar, mi familia es de un pueblo margariteño que se llama San Juan, el pueblo de los dulces, el pueblo donde mi mamá es una mujer que fue maestra, mi papá fue un agricultor y bueno crecimos en San Juan, tuvimos una escuela muy, muy, muy formativa en San Juan con unas grandes maestras que realmente les debemos mucho a ese tipo de maestras que nos formó, nos enseñó, nos enseñó lógicamente a valores y lógicamente nos marcaron una ruta de vuelo, un plan de vuelo, usted tiene que ir al liceo, usted tiene que ser un profesional, nos marcaron el camino. Quise ser siempre médico y principalmente cardiólogo porque sentí que era una manera de servir a la humanidad, servir a nuestro país, servir a la comunidad. Cuando estaba en mi bachillerato observé un hecho muy importante que fue el primer trasplante de corazón hecho por el Dr. Wagner en Sudáfrica y eso me impactó muchísimo porque fue un evento muy noticioso y marcó una gran importancia para la humanidad, el hecho de haber dado ese gran paso en el año 68 la tecnología lógicamente no era tan avanzada como lo es ahora, realmente fue un gran desafío y fue una gran victoria para la humanidad el que el Dr. Wagner haya dado ese paso tan importante. Trabajando en el Centro Médico Nueva Esparta en el servicio de cardiología tuve la oportunidad de ver un paciente que estaba muy enfermo de corazón y le puse el tratamiento a varios pacientes y él se mejoró más que los demás. Él tuvo una mejoría dramática, él en cuestión de un año o dos años se estaba casando, estaba trabajando, hizo una prueba de esfuerzo y los demás estaban todavía en peores condiciones. Entonces yo lo revisé y descubrí que había una autorregulación de su sistema que él mismo había hecho, había producido una estenosis de la dinámica de la vena cava y había regulado la precarga, eso hacía que el corazón manejara una carga más baja y pudo lógicamente disminuir su congestión pulmonar y mejorar su cuadro clínico. Entonces yo me di cuenta y dije esto me parece muy importante, tengo que buscar más casos de estos para que me den verdaderamente más fuerza para yo saber si este es un fenómeno que se repite frecuentemente o es un fenómeno aislado. Sí, a los dos años observé otro paciente con el mismo fenómeno, después aparecieron tres más. Entonces dije esto es muy importante, es que hay una gran verdad y una gran solución a un problema. Yo esto no lo voy a dejar pasar porque es que hay un aporte para mucha gente enferma de corazón. El 2% de la población mundial sufre de enfermedad de corazón. El 2% de la población venezolana, que son 30 millones, es 600.000 personas con problemas de corazón. Son muchísimas pacientes con enfermedad de corazón. El mejor tratamiento es cambiar el corazón, hacer un trasplante, pero no está accesible para todo el mundo. El trasplante de corazón se hace en el primer mundo. Es muy costoso, vale 500.000 dólares en los Estados Unidos y hay que gastar mucho dinero, después hay que mudarse para los Estados Unidos. Solamente 4.000 trasplantes al año se hacen en el mundo, de los cuales 2.500 se hacen en Estados Unidos. O sea, es prácticamente una práctica del primer mundo. En Europa y Estados Unidos es el 80, 90. La vena cava cuando uno respira, ella se pone más pequeña, se colapsa. Y cuando uno respira, se pone más grande. Entonces, cuando yo pensé hacer el dispositivo, me apoyé en ese fenómeno. Dice, si pongo el balón en el medio de la cava, cuando ella se colapsa, produzco un cierre durante la inspiración. Y después, cuando expiro, produzco una apertura. Entonces tenía, cierra y abre. Cierra y abre. Se hacía una válvula con el baloncito, introduciendo el fenómeno, introduciendo el balón. Entonces se producía la regulación de precarga que yo había visto natural, lograba reproducirla con un baloncito puesto en el medio de la cava. Ahora yo dije, bueno, pero ¿cómo sé yo si esto verdaderamente funciona? El natural funcionó perfecto. Porque era natural y, lógicamente, fue hecho por la misma naturaleza y constituía una regulación de la entrada de flujo al corazón. Entonces decidí probarlo en animales. Entonces conseguí un perro que se llamaba Max, de 30 kilos, un macho. Y lo llevé con el veterinario, lo llevamos al quirófano e implantamos el balón en la cava y medimos los flujos intracardíacos con el eco. Y vimos que el mecanismo del baloncito funcionó. Bueno, esa información se mandó a Harvard, al doctor Bob Levine. Y el doctor Bob Levine quedó fascinado. Se me estuvo preguntando mil cosas, ¿no? Hasta la medianoche de cómo había funcionado eso. Yo me animé muchísimo porque tenía el apoyo de ellos y sabía que ellos estaban muy interesados en ver cómo funcionaban los humanos. Bueno, entonces me dirigí al doctor Bartolomé Finisola en Ascardio y al grupo de hemodinamia, a mi hijo que estaba haciendo el posgrado allá, José Alejandro, y les planteé la necesidad de que había que probar el dispositivo, el balón, en pacientes. Ellos tienen muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y en Marquisimeto. Y entonces me dijeron, bueno, hágase su protocolo de trabajo, venga para que lo apruebe, lo vea el comité de investigación, después el comité de ética para no tener problemas de que están haciendo experimentos en humanos. Entonces, bueno, cumplí con todo eso, me dieron mi aprobación y entonces empecé a seleccionar los pacientes. Entonces, bueno, la primera fue una margariteña que tenía insuficiencia cardíaca por un infarto. Es una paciente fumadora que tenía insuficiencia cardíaca, la acababan de hospitalizar. Y entonces le propuse y le dije que, bueno, que había una manera de ayudarla y que había que hacerle cateterismo y que me permitiera probarle el balón. Y me dijo, ¿cómo no, doctor? Yo le hacen mi cateterismo y que prueben el baloncito, a mí no me importa. Yo le firmo para que usted me haga el baloncito. La llevé para Marquisimeto, nos fuimos en avión. Al otro día llegamos a Marquisimeto, le probamos el balón. Yo estaba bien, bien excitado porque quería saber cómo funcionaba en un humano, que tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, después que hicimos el cateterismo, la paciente salió que tenía mucho problema coronario. Y entonces yo estaba muy angustiado que si yo ponía el balón no fuera a complicarse. Y entonces ahí se caía el proyecto completamente. Bueno, decidimos asumir el riesgo. Pusimos el baloncito en la cava y cuando pusimos el balón empezamos a medir las presiones con otro catéter que teníamos puesto. Y entonces empezamos a ver la gran diferencia entre las presiones como es cuando ella llegó y después cuando pusimos el balón las presiones cayeron, importantemente. Y eso a mí me produjo una gran euforia que yo no podía ni escribir lo que estaba viendo de la alegría de saber que había funcionado. Eso fue verdaderamente una euforia. Yo me vine hinchado que contra de alegría de ver que el paciente había, el baloncito, el device había funcionado y la paciente le retiramos a la media hora el dispositivo, se paró, me siento bien, me voy para mi casa. Me la traje al otro día, perfecto. La paciente no tuvo ningún tipo de complicaciones. Esa fue la paciente Gladys. Eso fue maravilloso ver que eso funcionó, que no produjo ninguna complicación, que no hubo efectos secundarios. Y dije, Dios mío, tengo que dar gracias a Dios porque esto va por el camino correcto. Después conseguimos cinco pacientes más, repetimos el fenómeno y funcionó siempre perfecto. Las grandes ventajas de este dispositivo y este procedimiento es que es un procedimiento muy barato, es accesible por las clases medias y de poco poder adquisitivo. No tienen que abrirte el pecho ni tienen que ponerte un corazón artificial, sino que te van a regular la carga para que el corazón trabaje en el diseño original, a la carga para la cual fue diseñado. Esto realmente ha entusiasmado mucho las universidades y los hospitales donde lo hemos presentado, en Estados Unidos, y ya vamos a empezar pruebas clínicas y preclínicas en el Mass General Hospital con el Dr. Semigrán y el Dr. Bob Levine y el Dr. Igor Palacios, en Boston Massachoset. Ha sido lógicamente un gran desafío el lograr estar en esta etapa, ya muy cerca de lograr tener el producto global para estar al servicio de la humanidad. ha sido un gran esfuerzo, lógicamente no hemos tenido apoyo oficial todavía, esperemos que algún día nos ayuden, hemos tenido que hacer todo esto con el apoyo económico de mi familia, y bueno, esperemos que en Venezuela se sepa que esto fue hecho en Margarita, en Bartisimeto, con la ayuda de Bartisimeto, por la razón de que mi hijo estaba en Bartisimeto y porque Bartisimeto entendió, el Dr. Bartolomé Finisola, debo hacer un reconocimiento al Dr. Bartolomé Finisola y al Departamento de Hemodinamia y de Ecocardiografía, quien nos creyó en este proyecto y nos dio la oportunidad de demostrar que funciona el procedimiento y va a ser un orgullo decir que este dispositivo, que va a estar al servicio de la humanidad, fue netamente un producto venezolano, con esfuerzo venezolano y con valores venezolanos. Presentamos esto en el Congreso Interamericano, las primeras, el descubrimiento comparado con pacientes que tenían insuficiencia cardíaca pero no tenían la regulación de la cava, y ganamos el Premio Interamericano, después ganamos aquí el Premio Innovación, después ganamos el Premio Mejor Investigación aquí en Venezuela, y bueno, nos tocó competir en Israel, en Tel Aviv, lo cual fue una gran osalía, ir hasta Tel Aviv para competir con, bueno, eran 700 participantes, 47 países, quedamos 10. De esos 10 tuvimos que ir a Israel a presentarlo ante un jurado de talla mundial, como Rodman, como Belson, Emil Belson, que tiene 200 patentes, que es un investigador y un inventor, había los CEOs de Medtronic y había el CEO de Boston Scientific, y lógicamente presentarlo ahí fue una gran osalía, y además de eso lo defendimos como una innovación venezolana, venezolana, tuvimos que presentarlo, estaba mi hijo conmigo con la gran determinación de no podemos llegar derrotados a Venezuela, queremos llegar ganados, que ganamos, y eso lógicamente marcó, prendió las alarmas en Estados Unidos, que hay una innovación venezolana que ganó un premio en ICI, ICI, se llama ICI, ICI, Innovation Cardiovascular International. Queremos demostrar que hay talento venezolano, que hay talento margariteño, que es una innovación venezolana que está ocupando escenarios importantes en la escena internacional e investigativa. Yo quiero decirle que mientras más asumimos retos y desafíos, más grandes son las victorias. El hombre debe aprender a asumir retos y a vencer la adversidad.